Ahí está, ya está grabando. Sadik, justo del mundo, fuente del mundo, que nos defienda a nosotros, al pueblo de Israel y a todo el mundo. Si quiere mutear su micrófono para que no se escuche los ruidos, porque capta mucho la grabación. Muchas gracias. A ver, ¿cómo podré mutear? Put in waiting room. Ah, que se puede mutear. Ahí está, ya la muteé. Gracias. Bueno, vamos a estudiar la Torah 22. Dice así. Un sello dentro de otro sello. Hay sadikim que son llamados los maestros de Dios, porque ellos, por así decirlo, le enseñan y le aconsejan a Dios. Guay, guay, guay. Esos sadikim se acercan al pueblo judío como emisarios de Dios, para amonestarlos y hacerlos retornar a Dios. Además, esos mismos sadikim son llamados pies, pues ellos aconsejan, como explica Raji, sobre el versículo del pueblo que está a tus pies, éxodo. Esto significa la gente que sigue tu consejo. Yo también me voy a mutear, me voy a hablar de stop video. Ahí va. Esto significa, a la gente que sigue tu consejo, ellos también son llamados pies, en virtud de que van como emisarios de Dios hacia el pueblo judío. Ahora bien, cuando Dios decreta algún tipo de juicio sobre el mundo, ese juicio debe estar de acuerdo con la Torah y dado que los sadikim son, por así decirlo, los maestros de Dios, Dios aconseja con ellos y les revela los juicios de Torah que han sido decretados sobre la generación. Sin embargo, esos sadikim tapan y cubren el decreto de Torah, como está expresado en la frase, una fuente sellada, cantar de los cantares, para que las fuerzas externas no se puedan nutrir de allí y no se transforme así en un decreto severo. Dios no lo permita. Cuando el juicio de Torah es revelado al sadikim, ellos van y amonestan a la generación para que mejoren su comportamiento y se pueda así mitigar el decreto. Incluso al amonestar al pueblo, los sadikim son muy cuidadosos en sellar y ocultar el juicio para que las fuerzas externas no se alimenten de allí. Dios no lo permita. Así, esos sadikim constituyen un sello, es decir, el sello de los pies, el sello interno. Más aún, esos maestros de Dios, aquellos que amonestan a la generación, aumentan la paz en el mundo, como está escrito. Todos tus hijos serán los maestros de Dios y grande será la paz de tus hijos. Isaías 54 Pues ellos van y medían entre el pueblo judío y su padre en el cielo para hacer la paz. O sea, estos sadikim medían entre el pueblo y Dios. Son sadikim muy especiales. La única manera de recibir las amonestaciones y la instrucción moral proveniente de esos maestros que reprenden de verdad es a través de la fe. Pues la fe constituye las manos con las cuales uno recibe esa instrucción. O sea, la fe a través de la fe. Son las manos la fe. Esa fe es el segundo sello que se encuentra sobre el primer sello. Es decir, en el sello de las manos, el sello exterior. Ese sello, es decir, la fe debe ser cuidado. O sea, es el segundo sello, la fe, que son las manos. Esa fe, la fe constituye las manos, que es el segundo sello, que es el sello exterior. Ay, Gua, Na, Na, Najma, Najma, Meumar. Ese sello, es decir, la fe, debe ser cuidado con el mayor esmero para que no sea dañado. La fe no hay que hacerla dañada, tampoco las manos. Hay que cuidarla, las manos. Para hacer Torah. si llega a dañarse Dios no lo permita también puede dañarse el sello interno y existe riesgo de que se destruya la paz del mundo Dios no lo permita Dios no lo permita o sea cuando la fe sufre un daño Dios no lo permita la persona se vuelve entonces hacia la herejía hacia las falsas creencias hacia la burla y el sarcasmo y no oye ni siquiera el reproche debido a que se arruina debido a que se arruina la amonestación y la instrucción moral se produce el exilio entonces la gente se ve forzada a vagar de un lugar a otro y el conflicto estalla en el mundo lo opuesto a la paz o sea no hay fe no hay paz lo que pasa en este mundo se comprende por lo tanto que lo más importante es la fe porque si hay fe va a haber paz Nanaj si va a haber fe va a haber paz en el mundo esperemos si Dios quiere la fe es la esencia del exilio superior de la santidad incluye toda la santidad dado que cuando la fe está intacta la persona puede oír y aceptar el reproche y la instrucción moral y volver a Dios quien tendrá compasión de ella es así que la fe salvaguarda a toda la santidad amén ve amén hay juicios entonces la fe nos permite aceptarla y sigue habiendo que no pasa en el mundo no queremos aceptar los juicios divinos que nos muergan los tzadikim entonces nos volvemos a la herejía hay destrucción hay guerras hay violencia no hay fe y afecta a las manos que es la fe solo acercándose a los verdaderos tzadikim de la generación es posible alcanzar una fe perfecta porque son ellos quienes la atraen a la generación de la esencia de la fe judía esos tzadikim incluyen en sí a todos los líderes de la generación y encarnan la fe y la santidad el tzadikim más importante es aquel que cumple el papel de Moisés de Moisés que es llamado el pastor fiel porque cuida la fe como un pastor cuida su rebaño trabajando para reclir la fe y llevarla a la perfección él es uno de los siete pastores presentes en cada generación Ber Baba Metsea Perexiete Rabijiu Abubana solo mediante la audacia es posible llegar hasta esos pastores y acercarse a la santidad como afirma nuestros sabios de bendita memoria sea audaz como un leopardo Abbot Abbot 5 y como está escrito con audacia lo guiaste a tu santa morada Éxodo 15 pues existen pastores del otro lado guay 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 que también son famosos y que fuerzan a la gente a someterse a su control hoy ve hoy ve a Yem que Dios nos salve de esos pastores del otro lado que son muy famosos y fuerzan a la gente a someterse a su control Dios no lo permita el poder de esos pastores proviene esencialmente de la osadía dado que la osadía es un reinado sin corona San Eterín 105 son los pastores del otro lado son como perros en su osadía y están descritos en la frase el rostro de la generación es como el de un perro y en el versículo los perros son osados ellos son pastores Isaías 56 consecuentemente la única manera de escapar al dominio de esos pastores y enfrentar su osadía malvada es mediante una gran audacia hay que ser audaz en este mundo para enfrentar a todos esos pastores de la falsedad de Fursamín Populares de la mentira lo dice el tzadik lo está escribiendo acá nosotros no inventamos nada solamente nos conectamos con los verdaderos tzadikim de ahora de otras generaciones y el tzadik muy simple pero difícil de hacer las cosas es difícil de hacer aunque la sabiduría más profunda es ser simple entonces imagínense ser simple es lo más difícil en este mundo es tanta sofisticación y qué sé yo entonces tenemos que ser audoses y tenemos que ser osados para poder enfrentar esa malvada la sabiduría malvada de manera similar solo mediante la audacia sagrada es posible escapar de todos los que obstruyen y atacan y se oponen y acercarnos a la verdad amén tenemos que acercarnos a la verdad esa es la verdad lo demás mentira de la misma manera la persona debe actuar con una audacia sagrada consigo misma amén qué difícil en otras palabras ante la osadía de su cuerpo que es muy osado claro el cuerpo quiere deseos físicos y es muy osado de pronto qué sé yo por eso tenemos que actuar nosotros tenemos que actuar de una manera con audacia sagrada con nosotros mismos y también tenemos que ser fuertes en nuestro deseo físico que no tiene vergüenza alguna delante de Dios debido a la osadía del cuerpo el alma no puede acercarse a él para informarle de sus percepciones pues sin lugar a dudas el alma de cada persona percibe y concibe constantemente las cosas más exaltadas pero el cuerpo no sabe nada de ello pues el alma está muy alejada de él dado que el cuerpo es muy osado y fuerte en sus deseos físicos por lo tanto es necesario ser muy compasivos con el cuerpo físico tenemos que ser compasivos con nuestro cuerpo ocupándose de purificar su asadía malvada es gendrada por los deseos o sea el cuerpo tiene deseos dice Rabinán que tres deseos que nos sacan de la santidad que es el deseo físico de comer y del dinero entonces esos deseos tenemos que luchar contra ellos hay un atardecer acá en Toronto espectacular tan lindo gracias a Dios qué cielo voy a sacar una foto con mi celular es una clase interactiva esto también o sea yo mientras doy la clase guay 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 qué lindo Baruch Hashem Baruch Hashem ¿saben qué? voy a mientras hablo acá voy a hacer una clase en Facebook en vivo y grabo este cielo espectacular es una idea genial Baruch Hashem está en el video mientras hago el video grabo este cielo espectacular pues de esa manera el alma podrá acercarse al cuerpo cuando rompemos esos deseos nuestra alma se puede acercar al cuerpo y mostrarle todas las iluminaciones y concepciones espirituales que ha alcanzado el cuerpo también alcanza una espiritualidad cuando rompe esos deseos para que también el cuerpo pueda saber de ella se requiere por lo tanto que la persona tenga una audacia sagrada para enfrentar la osadía del cuerpo miren que interesante muy interesante Rabinah nos ayuda cómo enfrentar esa osadía del cuerpo para poder ser puro santo que el poder judío respete la Torah esa audacia sagrada se manifiesta en sonidos sagrados pues todos esos sonidos así sea el sonido del clamor a Dios el suspiro el sonido del shofar la canción las voces los verdaderos por eso cuando cantamos puramente es pureza nos acercamos a Dios hoy vi un concierto de los Old Brave World muy hermoso que las canciones del gueto Lodge precioso muy lindo y que bueno que puedan las almas que tengan una alia los que se perecieron en ese gueto que tengan una alia pesata ayer le dedicamos el shiur a todas esas almas que murieron en ahí y en todos los otros guetos injustamente esa audacia sagrada se manifiesta en sonidos sagrados por eso hay que cantar hay que exclamar a Dios Tate el sonido del shofar la canción las voces los verdaderos o cualquier otro sonido sagrado todos se encuentran en la categoría de audacia sagrada o sea cuando cantamos nos acercamos a esa audacia sagrada incluso el tintinear de las monedas para caridad wow es considerado de audacia sagrada que bueno mediante todos esos sonidos se escriben la audacia del cuerpo o sea el sonido agarren una 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 caja y hagan con las monedas como una caja de caridad ese sonido también es un sonido sagrado Raveinu Raveinu hay que gritarle dice la verdad es la verdadera esencia de la persona aquello a lo cual la persona hace referencia como yo 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 es el alma la verdadera esencia de la persona es el alma la neyama que es la esencia eterna de la persona o sea ese alma por eso el alma es la esencia eterna sigue viva el alma en los mundos el mundo de verdad el mundo de verdad las almas vive sin embargo el alma se encuentra extremadamente lejos de la carne y del cuerpo debido a la osadidad de este último en sus deseos físicos o sea esos deseos físicos alejan la verdad de la neyama del cuerpo lamentablemente pero si se quebra la osadidad del cuerpo o sea rompemos esos deseos físicos el alma puede acercarse al cuerpo el alma se acerca al huevo que ya no corre el riesgo de quedar atrapada allí en los procesos físicos claro porque el alma no quiere quedar atrapada en placeres físicos que es un deseo terrenal que nos aleja de la santidad entonces a través de los placeres del cuerpo el alma puede retornar a su propio nivel y a sus propios placeres o sea cuando se logra bueno yo le dije rabi nada cuando se logra quebrar esa osadidad del cuerpo pues el alma baja al cuerpo entonces entonces a través de los placeres del cuerpo el alma puede retornar a su propio nivel y a su propio placeres todo esto es muy bueno para el alma porque a veces el alma cae de su nivel y si el cuerpo está limpio iluminado ella puede elevarse y retornar hacia su nivel original mediante los placeres del cuerpo o sea las almas y el cuerpo están conectados pues dado que en ese caso también el cuerpo es bueno y recto y no está atrapado en los placeres físicos el alma puede retornar a través de sus placeres hacia su nivel original buenísimo además por medio de la impresión que ha quedado en el cuerpo debido a las luces con que el alma lo iluminó previamente el alma puede ahora recordar su nivel anterior ascender y retornar hacia donde estaba o sea el cuerpo también ayuda a retornar al alma a su nivel anterior eso es el significado desde mi carne veré a Dios dijo Job en 19 desde mi carne veré a Dios específicamente desde mi carne significando que la persona verá desde su cuerpo y desde su carne las exaltadas concepciones que el alma está percibiendo constantemente mediante el sonido del suspiro el krachtzen que esa audacia sagrada se quiebra la osadía del cuerpo y la esencia se acerca y se une a la carne o en otras palabras el alma se une al cuerpo o sea ese grito ese gemido es importante porque es una audacia del cuerpo y eso acerca al alma al cuerpo la unidad este es el significado profundo del versículo por el sonido de mi suspiro mi hueso atzmi que también significa mi esencia se pegó a mi carne salmo 102 esto lo dijo salmo 102 lo escribió el rey David muy bueno de manera similar también en la teoría general de los seres humanos existen los conceptos de esencia y de carne pues el sabio verdadero es análogo al etzem hueso esencia el sabio verdadero es análogo al etzem y es el alma de aquellos que están por debajo de él ahora bien cuando la gente es como carne frente al sabio que es el hueso puede oír entonces el sonido del suspiro es decir la voz del sabio y ese sonido quiebra sus cuerpos como resultado como resultado se me está terminando la pila del teléfono entonces lo tengo que cargar un segundito un atardecer hermoso que lo estoy grabando en facebook con una mano y con la otra mano estoy grabando acá Baruch Hashem Dios las manos es santidad porque estamos hablando de Rabinachman el cielo el atardecer las manos el clatora Baruch Hashem nada 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 entonces sin embargo el sonido de mi hueso superior de mi hueso se pegó mi carne entonces hay que eso suspirar sin embargo a veces predomina la sabiduría del otro lado guay guay a veces predomina la sabiduría del otro lado Dios no lo permite tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo consecuentemente el sabio verdadero se mantiene muy lejos de la gente y es incapaz de iluminarla y de informarla de las asombrosas percepciones que tiene dado que debido a la sabiduría del otro lado la gente no está internamente unida a él como carne al hueso igualmente en el nivel individual el cuerpo está tan lejos del alma que tampoco es como carne al hueso y no oye en absoluto la voz de la santidad aunque suspire y le clame a Dios pues el cuerpo está tan lejos del alma que solo oye un eco y con ese sonido no merece quebrar la osadía de manera similar en el nivel colectivo la osadía de la gente no logra quebrarse mediante el sonido del suspiro y del reproche del sabio verdadero porque la gente solo escucha un eco ese eco proviene del hecho de que cuando surge el sonido de santidad en respuesta a ello se despierta el sonido del otro lado este último es el clamor de los pecados de la persona que se despiertan y gritan sus acusaciones Dios no lo permita en ese caso hace faltar bueno voy a hacer el atardecer ah está un segundito apago acá ya está ya grabé el atardecer ya quedó grabado hoy puse algo en Facebook muy bueno de las 10 ah por eso nadie me vio porque estaba solamente only me bueno no importa la se mata save no había ningún en vivo porque estaba only me la se mata no tiene ninguna importancia ayer o sea bueno ya está dice así el caso hace servir hace falta servir atender a la necesidad del sabio con ello uno se vuelve como carne del sabio y uniéndose a él y como resultado merece oír la voz del sabio unanando así la audacia del otro lado de manera similar cuando el cuerpo sirve y atiende a la necesidad del alma mediante el cumplimiento de las mitzvot prácticas se une entonces el alma como carne al hueso o sea cuando hacemos mitzvot nuestro cuerpo se une al alma entonces hay unidad y el alma puede después reposar en el cuerpo a su vez el cuerpo oye el sonido de sus suspiros y clamores y merece quebrarlos a Dios o sea haciendo esos suspiros crecen ay tate tate ay tate bueno así rompemos o sea ese sonido el cuerpo lo escucha entonces ese quebramos la osadía se ayuda mucho por eso los hombres salen a gritar tate a la noche y tubo de dud entonces de esa manera rompen quiebran esa osadía Maruja Yen por medio de esto la persona se hace digna de llegar a una fe perfecta o sea con estos suspiros por eso el grito entonces cada vez uno entiende más ¿no Maruja Yen? por medio de esto la persona se hace digna de llegar a una fe perfecta que es la esencia de la santidad que recibe de los verdaderos de la generación 8 la audacia sagrada se alcanza mediante la alegría guay 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 qué bueno esto esto sí que es espectacular la audacia sagrada se alcanza mediante la alegría por la alegría y el regocijo son la fuente principal de la audacia y del arroyo para acercarse al servicio de Dios como en el versículo como el versículo el regocijo de Dios es nuestra fortaleza nuestra audacia la Torah y la plegaria son el medio para alcanzar la alegría pues corresponden respectivamente a haremos que es el concepto de lo revelado y oiremos que es el concepto de lo oculto o sea haremos la Torah y dice Nishmá Ben Nase que primero o Nase Ben Nishmá la Torah y la plegaria la Torah y la plegaria son el medio para alcanzar la alegría o sea la Torah o sea que estuando Torah y los filos nuestros rezos son el medio para alcanzar la alegría porque corresponde respectivamente haremos Nase que es el concepto de la revelación y oiremos Ben Nishmá primero Nase Ben Nishmá que es el concepto de lo oculto cuando estaban en Ar Sinai en la montaña de Sinai el pueblo dijo Nase Ben Nishmá como enseñar a nuestros sabios una eterna alegría en sus cabezas Isaías 51 esto hace referencia a las dos coronas que fueron puestas sobre la cabeza de cada judío en el momento que proclamaron sobre la Torah haremos y oiremos en Éxodo 24 exactamente dentro de poco en la parrallata de Ayahuá la vamos a leer ahora bien cada persona tiene su propio individual nivel de revelado y de oculto cada persona tiene su propio dice el punto 10 cada persona tiene su propio individual nivel de revelado y de oculto de Torah y de plegaria cada uno tiene su nivel de nivel oculto de plegaria son motores diferentes hay millones de personas millones de niveles y cada uno debe ascender constantemente de un nivel a otro y de un mundo espiritual a otro para merecer alcanzar una y otra vez el subsecuente nivel de haremos y oiremos o sea no se termina nunca esto cada vez hay infinitos niveles de ascensión y cada vez más y más y elevamos y elevamos en otras palabras la persona debe transformar su nivel de oiremos con su concepto de oculto su plegaria y sus palabras de Torah que acompañan a cada misba con las cuales no se sabe cómo servir a Dios su Torah de Dios tal cual está aludida el versículo las cosas ocultas son del Señor nuestro Dios de Euteronomio 29 todo esto todo eso debe transformarlo en haremos su concepto de revelado su Torah el concepto de su Torah como opuesto a la Torah de Dios en ese punto cuando se vuelve revelado aquello que estaba oculto alcanza un nivel más elevado de oiremos un nivel más elevado de cosas que están ocultas para ella pues cuando la persona se eleva al siguiente nivel lo que antes era su oiremos se transforma ahora en su haremos y recibe entonces otro nivel superior de oiremos entonces oiremos haremos nos elevamos oiremos eso haremos eso oiremos y ahí nos vamos elevando oiremos nos hacemos haremos y así sucesivamente este proceso se repite una y otra vez en la medida en que se asciende de un nivel a otro todo el tiempo nos elevamos nos ascendemos ascendemos Baruch Hashem y Saba decía Saba Israel el Tzadik el Talmid Adyakar de Rabinah el Talmid el alumno el alumno de Ayakar muy querido de Rabinah se levantaba cada hora y decía yo soy nuevo él se renovaba todo el tiempo todo el tiempo hacía y oía las personas vestían Torah y rogarle mucho a Dios hasta que Dios le revele lo que está oculto por favor tate Dios revelame todo lo que está oculto revelame mis cosas ocultas llevame elevame elevame espiritualmente elevame materialmente elevame a Shem please entonces le tengo que pedir a Dios con nuestros rezos y tuvo Dedut hasta que Dios le revele todo lo que está oculto y eso se vuelva revelado luego deberá seguir orando hasta que también le sea revelado el siguiente nivel de oculto de esa manera y a cada instante la persona debe pasar de un nivel a otro cada vez más elevado rogándole constantemente a Dios que le permita aprender el subsecuente nivel de oculto hasta alcanzar el punto del principio de la creación que es el comienzo del mundo superior de Atsilut Atsilut es el mundo más alto de Dios hay como cinco mundos Atsilut Yetzirá Briá Beasía hay cuatro mundos Atsilut es el mundo de Dios después está el mundo de Yetzirá que hizo el mundo que creó Dios después el mundo de Asía el mundo de la acción el mundo de Asía es el mundo este que vivimos el mundo de Briá bueno hay cuatro mundos y el Atsilut es el más alto de todos dice el mundo superior de Atsilut cercanía también allí existen esos niveles de haremos y debiremos en cada mundo hay otro nivel y otro nivel si el nivel de haremos que hay allí corresponde a la Torá de Dios en septiembre absoluta hay un mundo que es que es pureza de Dios absoluta que ese es el mundo de Atsilut pues en cada mundo y en cada nivel de la Torá que existe allí es llamada de esa manera solo en el sentido figurativo es llamada Torá de Dios debido a que está oculta de la persona o sea es tan alta tan bueno que de eso revelamos si estudiamos en la Torá 21 el otro viernes Baruch Hashem que el mundo maquif el mundo que nos rodea el conocimiento que nos rodea si respetamos las siete orificios la nariz los ojos los oídos y la boca y hablamos cosas puras y escuchamos cosas puras y vemos cosas puras y olemos entonces todo eso nos va a dar una vamos a entender algo que no tenemos que estudiarlo nos rodea y lo abarcamos entonces otra vez que una vez que lo abarcamos hay otro maquif esto es lo que está diciendo acá también algo como que nos elevamos y nos elevamos pero todo empieza y termina o sea en el rezo en la Torá en la alegría en mantener la pureza de las palabras la pureza física es todo un trabajo Baruch Hashem que nos da Dios entonces pero cuando la persona alcanza el nivel subsecuente lo que es la Torá de Dios bueno pues en cada mundo en cada nivel de la Torá de Dios que existe allí es llamada de esa manera solo en sentido figurativo es llamada Torá de Dios debido a que está oculta de la persona pero cuando la persona alcanza el nivel subsecuente lo que es la Torá de Dios se transforma entonces en su Torá o sea revelamos algo ya en nuestra propia Torá pero por otra parte el nivel de oiremos quizá ya al comienzo de Axilut es en verdad la Torá de Dios dado que en ese punto no hay nada más más elevado es lo que te decía el mundo de Axilut es lo más elevado que hay entonces ya después de eso ya solo que solo solo lo que es literalmente la Torá de Dios es ahí solamente ayer después de ello la persona se incluirá en el infinito y entonces haremos literalmente será la Torá de Dios ya está ya está en un nivel de tan tan pureza ya es y subiremos será la pregada de Dios así su Torá será literalmente la Torá de Dios y su plegaria será literalmente la pregada de Dios o sea nos convertiremos en la Torá de Dios y en la plegaria de Dios amén amén en verdad existe la Torá de Dios como afirmación como afirmar nuestros sabios de bendita memoria dice Dios la cumplí la Torá primero de la misma manera también hay algo así como la plegaria de Dios como afirmar nuestros sabios de bendita memoria como sabemos que el santo bendito sea ahora como sabemos que el santo bendito sea ahora porque está escrito yo los haré el alegrar en mi casa de plegaria Isaías al pasar de un nivel a otro se alcanza la alegría o sea también Dios reza Barujas impresionante sin embargo la perfección de la alegría se logra mediante el temor a Dios como también dijimos que hay que llevar el temor a su raíz que es el temor a Dios así no le tememos a nadie más que a Dios y lo amamos también a él sin embargo el temor a Dios como está escrito regocícate con temor y temblor salmos 2 el temor a Dios está asociado con la vergüenza que hace que la persona sienta temor y embarazo de pecar ante Dios Dios no lo permita no pequemos nunca Dios no lo permita como mencionó nuestro sabio de bendita memoria en el harín pues la vergüenza es una cualidad realmente valiosa si nos avergonzamos de nuestro pecado entonces así no pecaremos más Dios quiera esa asociación entre el temor y la vergüenza también está aludida en la primera palabra de la Torah Barrellita en el comienzo cuyas letras pueden ordenarse para deletear yarebojet temor vergüenza yarebojet es como que se ordenan diferente a la palabra y queda temor vergüenza ticunei soa estas dos coedades están limitamente relacionadas con el concepto de la plegaria tal cual se aluda en el versículo del temor a Dios será alabado por el versículo 31 pues la persona llega a la plegaria gracias especialmente a la jurididad del temor y la vergüenza entonces es capaz de orar con una concentración y una sinceridad perfecta y ello incluye a todos los demás se alcanza la plegaria perfecta es decir la capacidad de orar con una concentración perfecta a través del temor y la vergüenza delante de Dios amén o sea nuestra realidad es más puro más eleva más oiremos más hacemos a su vez también con ello se logra todo lo anterior es decir la alegría y la audacia sagrada esa audacia alejarse de la falsedad mediante la cual uno entra en la satiedad y se acerca a los verdaderos a los verdaderos no dice Saba no a los mentirosos que hay muchos dice Saba no lo digo yo lo dijo el sadic Saba Israel Do Bodezer el tamil querido de Rabinahma para recibir de ellos una fe completa y perfecta con ello con esto uno merece las manos wow para recibir el reproche de aquellos que amonestan a las generaciones manos al manos de las manos en el cielo que trae la barajada en otras palabras dado que uno tiene fe en los sadikim en los justos acepta su amonestación aunque sea hecha de una manera humillante o sea esta humillación por eso y también Rabinah en la Torah 6 dijo nos callamos nos silenciamos nos insultan y lo hacemos en silencio hacemos chubá nos arrepentimos nos acercamos a Dios entonces se eliminarán del mundo la discordia y el conflicto no habrá conflicto en el mundo Baruch Hashem habrá paz entre los pueblos entre el pueblo a ver judío y su padre en el cielo habrá paz y la santidad será sellada con sello dentro de nuestro sello como dice esta Torah todavía no hay paz evidentemente es la realidad fíjense en el mundo fíjense en todos los lugares no hay paz no hay porque evidentemente todo esto que está diciendo Rabi Baja no se cumple por eso no hay paz cuando haya verdadera paz porque revelamos todo lo que dijo ahora los guerreros de Sadikim todo esto se logra mediante la plegaria tenemos que rezar mejor pedirle a Dios con nuestra propia palabra ayúdanos se enseñó también Bereshit en el comienzo esta es una declaración Zohar significando una declaración completa esto es esto explica por qué la fe es llamada Yerushalayim Yerushalem Yerushalem dado que la fe se construye principalmente a través de Bereshit que tiene las mismas letras que Yarebe Yed temor y vergüenza y esto último es el concepto de Yerashalem temor completo Yerushalayim la misma letra que Yerushalem es el mismo Yerushalem temor completo es la misma letra que Yerushalayim Yerushalem ordenarán las diferentes que contiene la misma letra que Yerushalayim dice acá una declaración completa surge entonces que la principal construcción de la fe se efectúa a través del temor a Dios o sea la fe es el temor a Dios que está asociado con el concepto de una declaración completa y con el concepto de la plegaria ay guau que bueno rezarle a Dios una hora a la noche toda la noche rezarle a Yem Tate estar en plegaria tenemos que pedir también a Dios que nos dé fuerza para poder rezarle a Dios Dios ayúdanos a poder rezarte pues mediante la plegaria uno alcanza todo lo que ha sido tratado más arriba solamente con el rezo con la fila se puede alcanzar todo lo que está escrito más arriba haremos y oiremos la Torah de Dios etcétera de esa manera se logra la alegría mediante la alegría la persona merece alcanzar la audacia o sea la audacia es audacia es la alegría por eso es audacia para alejarse de la falsedad de la maldad acá está todo la verdad está escrita acá la Rabinahman la tiene esta es la audacia toda Dios que nos da al sabio al justo Rabinahman para revelar para ser audaces mediante la alegría la persona merece alcanzar la audacia mediante la alegría ser besimka cantar bailar es muy importante la alegría la persona merece la audacia mediante la audacia es posible acercarse a los siete pastores y al acercarse a ellos se alcanza la fe que es Yerushalayim la ciudad fiel Aywa Nanaj Yofi pero cuando la persona desea dejar un nivel y ascender al nivel siguiente debe inevitablemente experimentar alguna clase de caída pruebe el descenso dado que el propósito de la caída es el ascenso que le sigue por eso no teman no teman Javerim no teman no teman la caída si uno cae es para elevarse más fuerte después por eso a veces para pasar de nivel a nivel hay que caer porque el propósito de la caída es el ascenso ese es el significado de la enseñanza que este obstáculo esté bajo tu mano Isaías esto hace referencia a la palabra de Torá que la persona no comprende con claridad hasta no tropezar con ella a veces uno tiene que caer para entender de qué se trata entonces es así nos ha pasado sobran los ejemplos de cada uno que cada uno haga intervención y que se dé cuenta que esto es verdad es la mitad de toda la verdad se dice en hebreo dice el obstáculo referido aquí es el descenso a partir de esto cada uno puede llegar a comprender lo necesario de fortalecerse con gran determinación en servicio a Dios y nunca perder la esperanza sin importar cuántas caídas y descensos puede perder caemos pero solamente es para elevarnos así que pues si se fortalece y recurre a todas esas energías para no abandonar frente a esas caídas no importa lo que pueda llegar a sucederle entonces finalmente precederá que todos sus descensos se transformen en grandes ascensos pues el propósito o sea vamos a descender pero es para descender así que en Yehush no hay en Yehush no hay en Yehush no hay desesperanza completa no hay desesperanza no existe la desesperanza vamos a subir caímos millón de veces vamos a subir millón de una y una pues el propósito de la caída es el ascenso porque el propósito de la caída es el ascenso está buenísimo lo voy a hacer para una música el propósito de la caída es el ascenso hay mucho para decir sobre esto pues cada persona habiendo caído allí donde ha caído imagina que estas palabras no están dirigidas a ella sino que la gente a niveles más elvedados o sea justo le dije es para todos esto está constantemente accediendo un nivel a otro es para todos esto para nosotros para ellos para ellas para ellos para todos en verdad debes saber debes saber y crecer y creer que todas estas palabras también te dirigidas a los pequeños porque Dios es bueno para todos en todo momento me ha agarrado en una aguila me ha agarrado en una aguila me parece que terminó acá después de esto creo que ya terminó vamos a ver si es verdad lo que digo oh sigue sigue a ver no sé yo 4 5 6 falta poco bueno parecía como era el final pero bueno igual es el final y después va a ser el principio de otra cosa todo el tiempo bueno como resultado del orgullo la persona es llevada en cautiverio como afirmaron nuestros sabios de bendita memoria dijimos antes que el orgullo era idolatría el rasgo de la osadía audacia es extremadamente malo pues los bronzados están destinados al genom a vot 4 al genom es el infierno a no ser que sea utilizado en áreas de la santidad la audacia en áreas de la santidad eleva esto es particularmente así cuando la persona se comporta de manera desvergonzada con la gente temerosa de Dios y demás se enseñó que Abraham nuestro padre canjeó todos los castigos debido a los pescados penados por el guión por el yugo bajo las otras naciones o sea Abraham canjeó canjeó todos los castigos debido a los pecados penados por el yugo bajo las otras naciones o sea cambió todos los pecados por el yugo sin embargo el castigo por la osadía sigue siendo extremadamente exclusivo mente del guión el castigo por la osadía sigue siendo el guión pero es necesario saber que así como esa clase de osadía es un rasgo extremadamente malo al mismo tiempo uno debe tener audacia sagrada como para enfrentarse a las personas descaradas op quería subrayarlo esto está buenísimo todo está toda esta barra de cada generación se impiden que la gente se acerque a los tzadik y no la dejen entrar a la santidad o sea hay mucha gente que nos impide acercarnos a los tzadik que es Rabinachman se quedan ahí y eso no está bueno porque la verdad la tiene el tzadik no el otro pues solo es posible ingresar a la santidad mente la audacia tenemos audacia para evitar a toda la gente que nos todos los falsos rabinos de este mundo de esta sociedad de este tiempo debo enfrentarlos a todos con la audacia con la ayuda de Dios de Hashem y del tzadik vehemel por eso nos conectamos en esta Torah con los breves de nuestro tiempo de los tiempos pasados y el tzadik Rabinachman Rabinatan tzadik y de Solam también Rabinatan y en Oshanarabá como es sabido a partir de los escritos del Arizal esa rectificación se logra por medio de los sonidos sagrados antes mencionados la canción el quejido el gemel el suspiro la santa canción que cantaba en esos días que el pueblo judío clama con sonido de santidad el shofar por lo tanto Tishrei el mes el mes en que cae Rosh Yana Yom Kippur y Sukkot y Oshanarabá tiene el valor numérico de dos veces la palabra sello con dos unidades más agregadas por las llamadas las dos palabras mismas Tishrei también llamado el mes de los poderosos reyes por el hecho de estar asociado con la fuerza y la audacia en ese mes hacemos una el shofar cuyo sonido también es el el quejido el suspiro la canción mediante los sonidos el shofar al igual que mediante todos los otros sonidos sagrados se quebra la osadía del otro lado tanto en el nivel individual como en el colectivo de acuerdo a ello Tishrei es un tiempo de alegría para el pueblo judío dado que a través de la alegría se alcanza la audacia sagrada como dijo antes y como dice ahora la sagrada como está escrito el regocijo de Dios el regocijo en Dios es nuestra fortaleza nuestra audacia más aún este versículo hace referencia especialmente a Rosh Yana Kislev 17 uno debe sentir verdadera vergüenza delante de Dios al hacer algo uno se tiene que avergonzar de Dios al hacer algo que está en su contra de su voluntad seguramente debe ser voluntad Dios no lo permita y ni mencionar si comete algún pecado o otra agresión Dios no lo quiera Dios por favor Dios no nos hagas pecar si uno no posee esa vergüenza sagrada en este mundo será avergonzado más tarde en el mundo que viene guay 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 por eso y ello es más duro aún que todos los otros castigos pues el dolor de la vergüenza experimental en el futuro es exigualmente grande más grande aún que el castigo más amargo del que no mismo que Dios nos protege por eso ese temor a Dios esa vergüenza que dejamos en este mundo no el que viene incluso entre los tzadikim cada tzadik se enterá vergüenza frente a un compañero que haya alcanzado un nivel espiritual superior al suyo nuestros sabios de 20 de memoria dicen con respecto a ello hay que vergüenza hay que deshonra oitate cuanto más aún serán avergonzados los pecadores Dios nos permita es simplemente imposible imaginar en este mundo el enorme dolor y la amargura de esa vergüenza en el mundo que viene y que Dios nos salve sin embargo si la persona posee vergüenza sagrada merecerá entonces la pregaria la alegría y la adoranza sagrada y será digna de acercarse a los verdaderos tzadikim verdaderos que dará inclusividad en ellos recibirá de ellos una fe absoluta y completa y perfecta entonces de los verdaderos tzadikim nos imbuimos nos llenamos nos inspiramos y recibimos los verdaderos tzadikim especialmente de Rabi Nachman la verdadera fe que es acercarnos a Dios único todo coreoso ese canto sagrado que es eso nos da fuerza pureza que Dios los bendiga a todos a este mundo que tenga una buena semana alegría y alegría santidad alegría pureza Torah ya estuvimos las 22 muchas gracias por estar ahí nada y y ¡Gracias!